Y hablando de peleas, tremenda pelea la que se armó entre Eslabón Armado y Peso Pluma. ¿Por qué? Porque has escuchado Ella Baila Sol, este hitazo de Peso Pluma que lo llevó a estar en el primer lugar. Pues bueno, no es una canción como tal de Peso Pluma. Peso Pluma es el featuring, es el artista invitado dentro de la canción. La canción originalmente es de Eslabón Armado, es una composición de Pedro Tobar. Y Pedro Tobar ya se le va a decir... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Porque Peso Pluma se lleva todos los aplausos, está hasta arriba en los charts de consumo de la música. Ya fue al show de Jimmy Fallon, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Y dónde está Pedro Tobar? ¿Y Peso Pluma nunca ha pronunciado que es una colaboración? No, 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 él se subió al podio y me dijo, ok, lo acepto, lo recibo. Y Pedro Tobar se le va a decir, no más que no se les olvide. O sea, sí salió, sacó un video y básicamente lo que dijo es, toma años componer una canción, toma mucho tiempo, mucho esfuerzo. Si él se quiere llevar la medalla, adelante papito, llévatela, pero que no se les olvide quién la escribió. ¿De dónde vino, no? Exactamente. Y me parece interesante porque sí suele ocurrir eso, que de repente hay artistas, y digo muchos, ¿no? Que ni siquiera son los escritores de sus propias canciones. Hay periodistas que no escriben sus columnas, imagínate. Sí, que no escriben sus columnas. Ahí estamos viendo a Peso Pluma y pues no vemos a Pedro Tobar por absolutamente ningún lado. Y aquí creo que lo que es interesante es pensar de quién es la culpa. O sea, el artista toma esa decisión o de repente es la disquera quien quiere posicionarlo al ver que está causando el ruido que está llevándose el nombre de Peso Pluma y pues al final de cuentas la disquera sale ganando. Es que el que gana es la disquera, Peso Pluma y Tobar no le están dando ese reconocimiento del éxito que están teniendo juntos. A lo mejor está recibiendo la lana, eso sí, porque como autor de la canción, pues le toca. Pero el impulso creo que es lo que muestra cierta disparidad y se entiende que puede estar molesto. Pero pues al final de cuentas creo que su comunicado dijo, no me aguito, ya saben quién escribió la canción. Oye, ¿y Peso Pluma no se ha pronunciado respecto a esto? No ha dicho absolutamente nada. Sigue saliendo en todos lados. Y por lo que veo, no dirá nada, absolutamente nada. Él se fue a Coachella, se tomó foto con todo el mundo. Justo ayer que estaban las chicas de Conexión Divina decían que lo vieron allá, que estaba tomando fotos con todas las personas, hasta ellas mismas, viendo a ver con quién colabora. Aguas, o sea, Aguas ya vieron que es llevado el muchacho. ¿Qué tan difícil es mantener esta fama para Peso Pluma? Porque estamos viendo a muchos emergentes que tienen un golpazo y ya no los vuelves a ver. Es que eso es lo que es interesante, porque la fama no es a raíz de una canción suya. Exacto. O sea, si la quieren mantener, o tiene que hacer más colaboraciones y empezar a darle crédito a los demás, o ver... Arriba Peso Pluma. Arriba Peso Pluma, dice allá Paulina Grinjam. ¿Le sale mejor a Peso Pluma que a lado? No, 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 no. No, discúlpame, pero eslabón armado. Te sentimos, hermano. Aquí, aquí, aquí te queda. El señor que sabe de fútbol, sabe que el trabajo en equipo es lo que importa. Y pues bueno, de modo, y hablando de música, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, sí, como música para nuestros oídos?